Y hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy conoceremos los mejores sitios para visitar en el municipio de Facatativá, Cundinamarca. En el puesto número 4 te invito a visitar las bellas calles del municipio. Facatativá es un bello municipio colombiano del departamento de Cundinamarca y es la capital de la provincia de Sabana Occidente. Este sitio es muy cercano a Bogotá puesto que se encuentra a tan solo 36 kilómetros de la capital colombiana. Este bello municipio posee una superficie aproximada de 158 kilómetros cuadrados y se encuentra a una altitud aproximada de 2.586 metros sobre el nivel del mar. Dentro de sus bellas calles podrás encontrar todo tipo de artesanías y gastronomías muy típicas de la región. Además también hay toda clase de tiendas para comprar y restaurantes que son muy famosos. Dentro de los bellos sitios que se encuentran a visitar están una gran cantidad de parques públicos como por ejemplo el parque Santa Rita o el parque Las Tinguas. Asimismo otro de los sitios famosos es su bella plazoleta principal dentro de la cual podrás encontrar la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Esta es sin duda la catedral más famosa del municipio por ser la central y además también está constantemente abierta para todo el público. Asimismo también podremos observar el viejo hospital San Rafael que fue declarado como patrimonio del municipio. El siguiente sitio al cual te invito a visitar es el Cerro de Manjúi. Este viejo sitio posee una gran importancia para el municipio desde la época prehispánica. Su nombre fue dado en honor a los grupos de indios Manjúi los cuales debo resaltar hoy en día quedan muy pocos. Adicional en la falda de este cerro se encuentra el famoso bosque de niebla que está caracterizado por la alta nubosidad. Este sitio te lo recomiendo especialmente para las personas que les gusta montar bicicleta puesto que es un recorrido espectacular y hay diversas rutas como puedes ver ahora mismo en pantalla. Este puerto es uno de los más desafiantes dentro del municipio puesto que tiene aproximadamente 3200 metros de altura sobre el nivel del mar y pertenece a la cordillera oriental de Colombia. Sin embargo también hay una gran cantidad de personas que deciden subir este sendero a pie y es que pues para llegar a su cumbre hay una gran cantidad de caminos. Adicionalmente este sitio también es considerado ecobiológicamente como el pulmón del municipio de Facatativá y tiene unas fuentes hídricas abundantes con una gran cantidad de fauna y flora muy típica de la región. El siguiente sitio que te recomiendo visitar es el Parque Kikamuisca. Este sitio ubicado en el bello municipio de Facatativá está diseñado para ser un espacio para el esparcimiento de la cultura, recreación y diversión al igual que el parque arqueológico Piedras del Tunjo. Y es que te digo esto puesto que están básicamente pegados el uno al otro. Este sitio tiene la idea de brindarte un poco más de conocimiento acerca de las culturas muiscas y asimismo también posee algunas atracciones. En cuanto a la experiencia de este sitio puedo decirte que es maravillosa y podrás interactuar con la esencia de ser colombiano y de culturas prehispánicas. De este sitio haré un video contándote absolutamente todo del parque muy pronto en el canal. Sin embargo para que lo tengas en cuenta la sola entrada de este sitio cuesta 10 mil pesos. Sin embargo sea sea subirte a atracciones o comprar almuerzo pues lo que te recomiendo es que contrates el plan de 80 mil pesos que pues obviamente te vendrá con todo incluido. Y el primer lugar que te recomiendo visitar es el parque arqueológico Las Piedras del Tunjo. Sobre este sitio ya había hecho un video explicándote cómo fue mi experiencia y todos los precios del parque. Este video podrás encontrarlo en la descripción de este video o en las tarjeticas de arriba. Este video sitio es considerado un patrimonio arqueológico y portal es muy importante para el municipio de Facatativá. Este video sitio está ubicado exactamente en la calle quinta número 12 de A10 en el municipio de Facatativá y comprende de aproximadamente 27 hectáreas. En esta extensión de terreno podrás encontrar distintos abrigos rocosos para escalar, asimismo algunos los cuales no podrás escalar, que poseen pinturas rupestres y una gran cantidad de maravillosos paisajes. El parque se encuentra a una altura aproximada de 2.600 metros por lo cual te recomiendo que lleves una chaqueta y vayas abrigado. Adicionalmente debo decirte que este sitio es el más visitado de Facatativá por su gran importancia por ser una reserva natural que evidencia la riqueza ambiental de la región y además por tener los famosos pictogramas. Dentro de las recomendaciones te debo decir que en este sitio ya no se permite como antes realizar fogatas o asados, esto se debe a que se detectó que estaban dañando los pictogramas y las rocas presentes en el campo. En cuanto al horario se dice que está abierto para los visitantes de los días martes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Esto quiere decir obviamente que el primer día hábil de la semana, es decir el lunes, pues se encuentra cerrado. Ahora en cuanto a tarifas las cuales puedes ver en pantalla, debo decirte que para los nacidos en Facatativá pagarán un aproximado de 1.500 pesos, sin embargo esto deberás constatarlo presentando tu cédula o tu certificado de votación. Asimismo para los colombianos de otros municipios estarán pagando aproximadamente 10.000 pesos colombianos, para los extranjeros pagarás 50.100 pesos, para los niños menores de 8 años de cualquier lado pagarás aproximadamente 6.700 pesos y los mayores de 62 años no pagan. Ahora un aspecto muy importante de este sitio es que te permitirá entrar a este sitio en tu vehículo y también posee un sitio para parking dentro del mismo parque. Entrar en moto te costará aproximadamente 10.000 pesos y en vehículo particular 16.700 pesos colombianos. Ahora finalmente te haré una serie de recomendaciones, la primera es que puedes llevar todo tipo de cámaras fotográficas así como bloqueador y podrás ingresar tus propios alimentos. Te recomiendo también no hacer grafitis en las rocas y disponer de la basura en los sitios que ya el parque tiene predispuestos. Adicionalmente también debo decir que está prohibido realizar actividades de montañismo al interior del parque, no se permite realizar deportes en los abrigos rocosos como escalada exceptuando algunas en las que sí están habilitados. Lo único de comida que no podrás ingresar al parque y bueno si se puede catalogar como comida es el ingreso de bebidas alcohólicas, asimismo la fauna y flora que se encuentra en el parque arqueológico pues debe ser protegida y por lo tanto te recomiendo no destruirla. Dentro de este sitio es permitido ingresar mascotas, sin embargo te recomiendo que sean perros o gatos y no diversas mascotas que puedan poner en peligro la fauna silvestre circundante. Y viajeros esto ha sido todo por este video, espero les haya gustado, no olviden comentarme que otros sitios desearían ver en el canal y hasta la próxima. Gracias por ver el video.